Sebastián, ¿cómo van volviendo progresivamente las actividades y propuestas de la Dirección de Cultura a la normalidad y presencialidad? Bueno, la realidad es que veníamos ya paulatinamente abriendo los talleres, los cursos, las actividades y desde el día 21 de septiembre, que también hubo una apertura mayor de los aforos y de las actividades, bueno, ya estamos casi en la plenitud, ¿no? Y bueno, ya los talleres municipales de teatro, danza, artesanía, música, literatura, fotografía, bueno, todo ese amplio espectro de talleres que hay aquí en el municipio de Ituzengó, ya estamos trabajando en la totalidad, en todo lo posible, con presencialidad, tomando los recaudos de la temperatura, la sanitización y sí los aforos dependiendo de los espacios, pero sí con presencialidad, así que, bueno, estamos muy contentos porque eso hace que vuelva a tener este contacto humano y, digamos, de mirarse a la cara y de poder co-crear entre el capacitador y las y los vecinos, así que, bueno, también es una alegría después de tanto tiempo, digamos, poder concretar ese encuentro para hacer lo que muchas veces es lo que para la gente es un hobby, una actividad, o es lo que le da razón a su vida, así que estamos muy felices. ¿Qué expectativas hay para el pre-Cosquín que se vuelve a hacer en los días 8, 9 y 10 de octubre? Bien, muy bien, bueno, ahí la expectativa es máxima y mayor porque el año pasado se cumplían 50 años y no se pudo realizar por la pandemia, así que imaginate que para todos los amantes de la cultura nacional, bueno, fue como algo inesperado, fue por primera vez en 50 años que no se pudo hacer, este año sí estamos ahí ya camino a realizarlo, aquí en Ituzengó la sede se va a realizar el 8, 9 y 10 de octubre, así que ya están abiertas las inscripciones, así que todos los que son, digamos, del palo de la música y de la danza se pueden inscribir y, bueno, nos vamos a estar viendo ese fin de semana acá en la Plaza 20 de Febrero. ¿La biblioteca también retornó a su normalidad? Sí, la biblioteca que funciona aquí en el Centro Cultural Ituzengó, con su área de lectura, desde el 13 de septiembre, que es el día del bibliotecario y la bibliotecaria, volvimos a tener dinámica de préstamos, de hacerse amigo o amiga de la biblioteca, así que simplemente contraer el DNI es para constatar los datos, uno puede ser amigo o amiga de la biblioteca y eso permite, digamos, tener libros de préstamo y participar de las actividades que la biblioteca propone, así que los esperamos a todos, la biblioteca ya tiene su apertura y su actividad propia. Y quería agregarte que el día sábado 2 de octubre vamos a hacer una muestra de los talleres de teatro en la Petonal Eva Perón, que es ahí en la puerta del municipio, Eva Perón y Soler, así que los esperamos a todos y a todas desde las 16 horas para que puedan disfrutar de las obras y los trabajos que hacen las y los vecinos en los talleres de teatro.